Si algo deberíamos aprender bien en esta vida, es ser feliz. Pero, ¿acaso alguien te puede enseñar esto? Por supuesto. La Universidad de Harvard, una de las más prestigiosas del mundo, ofrece ahora un curso para aprender a ser feliz. Miles de personas que lo han tomado, aseguran que la vida les ha cambiado y se sienten mucho más alegres. Y descubrí que el famoso curso está basado en algunos de los siguientes puntos. Paga por experiencias placenteras y no por cosas materiales. Un estudio demostró que las personas se sentían más felices cuando invertían su dinero en vivencias, como viajes, ricas cenas, cursos, masajes. Y no, cuando compraban artículos como joyas, ropa, muebles o un auto deportivo. Sea asertivo. Pide lo que quieras y di lo que piensas. Se comprobó que, soltar la lengua, eleva tu autoestima, mientras que, aguantar en silencio todo lo que te digan y hagan, genera tristeza. Saluda y sé amable con otras personas incluyendo. A los desconocidos, más de 100 investigaciones afirman que sonreír cambia el estado de ánimo. Siéntete bella o atractivo. Lo dicen los estudios. 41% de las personas que piensan que se ven bien, son más felices, así que saca tiempo para arreglarte y ponerte guapo. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, mientras más postergas lo que tienes. ¿Qué hacer? Más ansiedad y tensión generas. Escribe una lista de tareas a cumplir y empieza a ejecutarlas ya. Deja de quejarte y haz una lista de las cosas que tienes que agradecer y que te dan felicidad. Saber que, tienes mucho más de lo que a veces crees te dará una alegría interna que no se cambia por nada. De motivo a que pongas en práctica estos consejitos, puedes ser un científico galardonado con un premio Nobel, un actor, famoso ganador de un Oscar o un poderoso empresario flotando en dinero, pero si no sabes cómo disfrutar de la vida de nada te sirve lo demás. Exprímele a cada día gotitas de felicidad. ¡Cómo? Gracias por ver el video.